Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les comparto este diseño que fue una petición de otra personita de aquí del canal ella quería un diseño en plata, blanco, azul y negro entonces por eso les mostré esos primeros tres colores y como pueden ver aquí estamos aplicando el color negro de la colección de estellos de MC y este solamente le vamos a dar una barrida hacia punta y ir sellando nuestro acrílico con la punta del pincel a continuación vamos a poner otra perlita pero esta perlita va a ser un poquito llegando a la cutícula y la vamos a ir aplanando con el pincel para ir sellando esa área como pueden ver ahí pasé, pero ahorita le quito lo que me pasé con la punta del pincel y bueno, vamos a poner otra perla en punta pero esta vez va a ser el color azul de la colección Fantasy Neos este color se llama azul nepturno de la colección Mateo y la verdad está muy bonito vamos a poner el color plata que también es de la colección, de la marca Fantasy Neos de la colección Viso y este lo vamos a poner como pueden ver desde la cutícula y vamos a difuminarlo hacia media uña ahora luego vamos a pasar con el dedo del medio y este dedo lo vamos a hacer casi en su totalidad de color plata vamos a empezar con una perla en área de peralte y la vamos a llevar hacia los lados difuminándola levemente hacia punta vamos a difuminarla y vamos a presionar bien para ir siguiendo el color siguiendo con el video vamos a difuminar muy bien para que no nos queden gruesas o borditos en las uñas y vamos a poner este color azul que es el mismo azul que pusimos en la uña anterior lo vamos a difuminar hacia punta y como pueden ver ahí me pegué mucho a la piel entonces ahorita voy a retirar el exceso con la punta del pincel y listo pues bueno aprovechando el video les quiero dar gracias por su suscripción les quiero decir que me dejen sus sugerencias debajo del video en los comentarios que quieren ver en este canal que diseños o déjenme sus peticiones yo poco a poco las estaré subiendo y suscríbete al canal si no estás suscrito darle click a la campanita para que te lleguen mis notificaciones de cada vez que yo pongo o subo un video a mi canal y así no te lo estarás perdiendo como pueden ver en esta uña solamente lo que hice ahí corté ese pedazo pero ya vamos a empezar a encapsular y vamos a poner una perla en área de peralte ahí disculpen el desenfoque y la vamos a difuminar hacia punta después vamos a poner otra en área de cutícula y vamos a ir sellando nuestra área de cutícula con la punta de nuestro pincel apalmaditas y difuminándola hacia punta y por último vamos a poner otra perla más pequeña en área de punta y vamos a difuminar hacia área de peralte y así vamos a terminar lo que viene siendo el encapsulado de esta uña para proseguir aquí como pueden ver yo moco lo que vienen siendo mis acrílicos antes de encapsular esto es porque como es un color negro tienden a quedar como burbujitas o quedar así medio blanquísimo como medio blanco entonces yo por eso le moco primero con el pincel y después aplico mi perla ahí estoy aplicando lo que viene siendo la última no, una de las ulcerlas en área de cutícula y la estoy difuminando hacia área de punta y por último yo voy a estar aplicando esta última perla en área de punta ahí les muestro que ya terminé de encapsular ahora me salteo lo de limar y pulir como pueden ver aquí ya están limadas y pulidas y vamos a empezar a aplicar el brillo como pueden ver les mostré el brillo que yo en esta ocasión estoy utilizando muchos me preguntan si cual brillo yo recomiendo para el finalizado de nuestro trabajo hay muchos brillos que son muy buenos la verdad como es el de NSI o MC y este solamente la cuestión es aplicarlo bien aquí estoy aplicándolo como pueden ver en la uña del dedo del anillo y posteriormente lo voy a estar aplicando así en todos mis dos últimos dedos les quiero compartir que la decoración que puse en estas uñas la verdad no estuvo no es muy mucha la decoración que puse pero quedaron muy bonitas las uñas al final les dejo una fotito dos fotitos creo y este pues nada recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta otro próximo video chayito disculpen chicas se me olvidaba ahí les muestro lo que viene siendo la flor que que estoy utilizando para la decoración y este les voy a enseñar también la resina ahí solamente la puse para que la vieran como se iba a ver y aquí les muestro la resina que es la de Decken que está súper bien y con este es lo que voy a pegar ahí ya pegué la decoración algunas piedritas y así es como queda hasta la otra pues y Gracias por ver el video.